Para compras online, puedes ver los datos de tu CMR en tu app. ¿Cómo hacerlo? Ingresa a tu app Banco Falabella con tu root y clave de Internet. Haz clic en tu CMR y luego mostrar datos. ¡Y listo! Ya puedes ingresar los datos de tu CMR en cualquier comercio online. Descarga o actualiza tu app Banco Falabella.